Viven con miedo desde hace ya varios años. En su colonia roban de todo y también a toda hora. Pareciera que estas cámaras... López Sordo. Así hay que estirar, prepararse. Muy mala persona que eres. No dice que por ser el América. No, no, la pregunta... Se trabaja y se supera, Dios, vámonos a lo que... No, dice...